¿Qué es lo que se está haciendo en el tema del agua? Lo bueno que saco de todo esto es que la gente de Aguascalientes vea que de verdad el interés de cada uno de los integrantes del Cabildo está en la búsqueda de esa solución que necesita Aguascalientes para la sustentabilidad en el tema del agua. Aparte de este tema que tuvimos, una sesión de Cabildo muy productiva, muy fructífera con temas como datos, con el tema también de esta apertura que se da a lo del paquete económico. Bueno, efectivamente, fíjate que coincido con la regidora Citlaly y es un tema que abona la transparencia y a poder hacer la observación más profunda del tema del presupuesto que se ejerce en cada una de las secretarías y dependencias del mundo.